hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal muchísimas gracias por pasar hoy traemos un poco más de te caliente mi amor recuerda suscribirte activa la campana de notificaciones y selecciona la opción de todos para que te llegue cada notificación recuerda que también estoy leyendo siempre tus comentarios así que por favor comenta comenta y espera mi respuesta con mi corazoncito también sígueme en todas mis redes sociales en todas me encuentras por anika lecler twitter facebook instagram comparte este vídeo regalame un like y comenzamos entonces con la chisma de hoy donde estaremos hablando sobre brita filter que una vez más es atacada por la actriz y comediante leslie jones también vamos a estar cubriendo todo el drama de james chars y trinity the talk y el plato fuerte que es toda la cuestión de el supuesto caso positivo de valentina con la enfermedad del kobe 19 es verdad o no si quieren descubrirlo pues quédense porque comenzamos inmediatamente y esta semana en la transmisión del capítulo 5 de rupal's drag race pues una vez más leslie jones estaba disfrutando de el show y estaba compartiendo algunos vídeos en sus redes sociales y llamó la atención como aprovechó la oportunidad para dejarles saber al público de que ella estaba al tanto de la respuesta que brita filter le había dado donde literalmente le decía la palabra cant que como ustedes saben es una palabra muy ofensiva pero bueno en el show se utiliza por carisma y uniqueness nerve and talent entonces eso fue lo que brita le llamó a ella una cant pero si en este caso en en el mal sentido de la palabra pues entonces leslie salió a defenderse diciendo de que con mucho orgullo a ella pudiera ser llamada con este nombre ya que ella sí cree de que esta palabra pues sobresale por lo que rupal siempre dice de el carisma la ser única tener el nervio y el talento que es como lo llevaríamos al español entonces ella pues aprovechó cada momento en este nuevo episodio en que la escupira salía para pues rayarle la cara tirarla por el piso burlarse de ella una vez más chicos yo considero de que esto no está bien porque recuerden que leslie tiene una plataforma mucho más grande entonces se ve muy mal porque vuelvo y repito es poner como a david contra goliath de todas maneras pues entonces ella bueno también de cierta manera se está defendiendo por esa parte también bueno pues entiendo un poco de que ella pues tenga que venir a aclararse un poco debido a la terminología con la que la ha categorizado rira que le ha dicho pues ustedes saben la cannes y entonces ella pues vino a defenderse por esa parte lo puedo entender pero ya constantemente una vez más vídeo tras otro se pasó todo el episodio tirando a la verga a la brira filter a la escupidora y bueno pues entonces brira sigue anunciando en las redes de que el odio que está recibiendo que es muchísimo no se cansa de hacer un post tras otro en uno de los más recientes ella declaraba de que ya entiende de que para la comunidad lgbt drag race es como el fútbol para digamos que los heteronormales o como se le llamen a las personas que se follan al senso contrario y entonces pues bueno ella dice de que entiende la pasión que despierta y tal y tal pero que de todas maneras si es un poco fuerte tener que pasar todo lo que ella está viviendo específicamente cuando hasta ella está de acuerdo con que la imagen que está dando en el show no es la mejor ella directamente no ataca a los editores pero si dice como que ni a ella le gusta la imagen que están dando pues en el show de ella como le están vendiendo de que ella de verdad pues que está digamos que asqueada de lo que está mirando pero bueno que ya que se puede hacer que de todas maneras ella es hermana de Aiden y con todas las chicas se lleva muy bien de que ya se disculpó con Aiden en tiempo y momento y espacio o sea de que todo está bien pero eso no quita de que el odio que le está llegando sea inmensamente grande ella de hecho comparte un screenshot de uno de los tantos mensajes que recibe donde literalmente este fanático entre comillas así se le puede llamar le dice hasta del mal que va a morir yo sé porque lo leí de que eso viene de un latino porque vi los errores vi todo el problema en la gramática una persona anglosajona no escribe así había muchos errores así que yo sé que es algún venenoso latino que fue y le dejó aquel pedazo de mierda con todas esas palabras en su cuenta pero bueno nada esto es más o menos lo que estaba pasando entre entre brida y leslie y también otra que ha dicho que desde el mismo miércoles cuando grupos drag race lanzó los diez quince minutos de adelanto del capítulo pues recibió muchísimo odio fue ella irá ella salió abiertamente para decir que desde el primer momento que se transmitió el sneak peek del episodio ya automáticamente lo que comenzó a recibir de odio fue toneladas en sus redes sociales que ella de verdad pues siente mucho sea que se está ofendiendo pero que es un show hay que vender la tele realidad en fin de todas formas ella sí pues ha también salido como que con una especie de personalidad un poco chocante me llama la atención como siempre a las afroamericanas deja las que les quieren dar como que esta actitud de ser malas sin tener necesariamente pues que de verdad ser así yo no creo que llegue a ser una persona mala así que si es muy triste de que bueno ella pues reciba también todo este odio con el caso de brida pues bueno ella sí ataca aún mucho más fuerte siento yo por ejemplo en el caso a aiden pero yaida yo no siento de que sea tan maligna como lo puede llegar a ser brida al menos en lo que la edición nos da a entender y bueno nada en fin que el odio nunca es bueno nunca es algo que tenemos que apoyar pero bueno ya está ahí ahora hay que tomarlo es uno de los oficios que hay que tirarse a la espalda cuando te conviertes en una figura pública en tener que tirarte todo encima y caminar mami porque eres una figura pública y eso siempre va a existir el odio y las quejas y las burlas y muchas cosas negativas por parte de el público pero también hay que pensar que al final del día el amor siempre gana y va a ser mayor la cantidad de personas que va a dar la vida por ti y desde ese punto de vista es desde el cual a mí me gusta mirar las cosas they were in direct contact with me indo in that time frame of window when i was possibly already infected with the coronavirus i'm gonna go ahead and let you guys go because i have more people that i need to inform i have more people that i need to inform that i need to speak to all of my friends from la si chicos recientemente luces massacre en su canal de youtube que ya casi está rondando alrededor de los 70 mil suscriptores pues hizo un live donde anunciaba públicamente su condición de positiva para el kobe 19 para los que no saben luces massacre es una drag queen de houston ella es muy amiga de riche love que es un chico que hace vídeos de drama de la comunidad de belleza en youtube riche love pues muy como que de a poco empezó a introducir a los más que en sus vídeos dándole como que la plataforma la gente adoraba verlos juntos porque de verdad que eran súper divertidos resulta que bueno pues entonces luego ellos se bajan y se distancian se dejan totalmente de hablar entonces luego de este rompimiento de la amistad pues entonces luces massacre que de hecho es una drag muy buena muy talentosa hace un maquillaje de revista uno de los maquillajes que mejor he visto en mi vida los tiene esa muchacha entonces ella pues luego de romper su relación decide irse mudarse para los ángeles como para intentar buscar carrera abrirse camino por allá por la ciudad de los sueños estuvo unos meses en los ángeles pero resulta que al parecer no le fue bien no le funcionó en vez de ella conquistar los ángeles los ángeles se la tragó y entonces se regresó de nuevo a houston resulta que cuando ella regresa pues entonces se empieza a sentir mal aunque ya de por sí ella estaba sintiéndose mal en los ángeles apenas las escuelas en los ángeles empezaron a cerrar por toda la cuestión del virus pues ella ya posiblemente infestada decide irse de los ángeles y se regresa a vivir a houston pero resulta que ella ya pues como youtuber en esos últimos tiempos creando contenido ella estuvo invitando para algunos vídeos a valentina de hecho el último vídeo que luces había subido en su canal había sido un mobban estos vídeos donde la gente come y la invitada era valentina ella estaba en el vídeo comiendo con valentina hablándose de frente a frente de tú a tú con probablemente que se yo tres cuartas de distancia entre ambas prácticamente nada seguro que al hablarse se estaban escupiendo y en ese momento ya la más que estaba de hecho infestada entonces cuando ella hace el live todas las personas en los comentarios que estaban viendo automáticamente fue como que empezaron a mencionar y valentina y qué pasó con valentina oh my god entonces valentina se infectó de todas maneras fue tanto el escándalo que enseguida en las redes sociales pues varios grupos varias páginas comenzaron a regar la información llegó al punto que pues bueno pues entonces surgieron los memes y obviamente es donde comienza todo el drama porque se hace este meme donde pues aparece toda la cuestión está del coronavirus y una imagen de valentina diciendo adiós mi amor la cuestión está en que valentina porque les voy a decir algo el español de valentina es muy corto es muy poco lo que ella habla valentina es nacida en este país si entiende el español habla algunas cosas tiene buena pronunciación pero no es muy vasto no es muy amplio su lésico su lenguaje en nuestro idioma entonces a ella le cuesta mucho a veces entender el humor entender las cosas ya más bien regionales porque ella no entiende digamos que el español al 100% de hecho ni lo habla tanto ella te va a decir dos o tres frases cosas muy básicas pero valentina no habla 100% un español claro preciso que sea de verdad pues como que de una persona que como que lo habla desde que nació no es el caso de ella no se dejen engañar porque ella les diga en vivo o en persona hola mi amor cómo estás qué tal cómo te va eso no es hablar fluidamente un idioma entonces ella vio el meme y lo que sucede es que ella no lo entendió o sea en el meme ella lo que entendió es como que estaban casi que queriendo decir como que muerte te vas a morir estás con el virus te podriste te infestaste entonces ella eso le dolido tanto al punto que obviamente pues su corazoncito se le partió en 30 mil pedazos estuvo en un live donde ella niega rotundamente estar infestada con el virus ella dice que hasta el momento se siente perfectamente de salud de que no ha tenido ninguna complicación que no ha tenido ningún problema o sea que puede ser que estuvo tan afortunada que no lo cogió oa lo mejor como es tan joven pues quien quita que a lo mejor pues si lo llegó a agarrar pero está como que asintomática porque está demostrado ya científicamente de que muchas personas pueden pasar totalmente desapercibidos y tener la enfermedad y aún así pues estar transmitiendo lo de todas maneras es muy pronto ya que el proceso de incubación se dice que puede salir desde 7 hasta 14 días o digamos que si de verdad valentina tuviera la enfermedad en estos momentos es que prácticamente debiera estarle ya pues como que saliendo quizás ellas tienen algunos pequeños síntomas no más no muy mayores no como para preocuparse pero a mí lo que más es como que me da un poco de temor en toda esta situación es que si ella si llegaría estamos hablando aquí presuntamente a tener la enfermedad pero no está presentando síntomas y por eso se cree que está sana sin embargo aún ella seguiría contagiando a las personas porque de eso constantemente están en los medios hablando los doctores y también la gente de la prensa de que usted puede estar asintomático pero aún así estar infestado enfermo con el virus y aunque usted no se sienta nada aún así lo transmite los riega lo propaga y es lo que a mí me preocupa en esta situación con que aunque ella fue muy fuerte asegurando de que se siente bien y no tiene nada yo creo que lo mejor que ella debería hacer y pudiera hacer es hacerse la prueba saber sí o no que está sucediendo porque en caso de que si lo tenga entonces necesita aislarse porque es un peligro para la sociedad y si no lo tiene pues felicidades se salvó la virgen de guadalupe muy bien que le hizo la protección pero yo eso recomiendo o sea que es lo que por lo menos yo haría y bueno pues entonces ella en el vídeo se despide pidiéndole a las personas que por favor les traduzcan a sus fans en español todo lo que había hablado la situación de lo que estaba sucediendo por eso es que yo vengo para ustedes literalmente dejarles saber y bueno pues nada chicos esto fue todo lo que estuvo pasando con el dichoso tema de si valentina se enfermó o no se enfermó pues ya vimos y analizamos todo por todas las partes habidas y por haber y ya espero de que el tema haya quedado esclarecido y ya para despedir este vídeo pues entonces vamos a cubrir rápidamente toda la situación de la batalla campal en twitter entre james charles y trinity the talk pues bien chicos para que más o menos entiendan todo lo que sucedió resulta que en el pasado sábado estos dos se fueron cabeza a cabeza y se debe a que trinity se puso muy brava por un tuit un poco insensible que posteó james charles especialmente en estos tiempos que vivimos con todo lo de la pandemia de tú sabes del crown virus entonces bueno pues él había posteado una imagen donde decía que había resultado ser positivo por tener un trasero grande obviamente recibir y refiriéndose al hecho de que tú sabes resultar positivo como mismo no resulta positivo a una enfermedad pero en este caso lo tira como cabrón más diciendo con por tener un trasero grande al parecer pues esto a trinity no le gustó y ella pues como mismo le estaba haciendo esta forma de ironía pues también con la misma ironía le responde en una manera como que digamos que más bien como que de shea y de muy la cosa grupos de la race de la ivra is open no fue como que tan intenso fue una cosa más bien como que a burla y le dice trasero grande por favor niña quien te ha diagnosticado helen keller y entonces bueno aquí es cuando ya todo pues como que se va con a la guerra mi vida porque él es como que parece que esto no le gustó entonces ya aquí si él empieza con ofensas más fuertes diciéndole como que la silicona que ya tiene en la cara es de la mala que es como que tiene toda la cara deforme que es como si estuviera casi como que un ciego escribiendo tú sabes en el braille entonces él pues entre tantas cosas le pregunta que cómo está su corona entonces ella pues ahí también ya viene más atrás y le vuelve a responder y le dice oh chica mira qué cosa más linda sígueme leyendo muñeca no soy la que estoy intentando romper las líneas con las personas pero como hiciste tú en el drag con cuando querías para poder conocerme y me pediste que te entregara un producto gratis en este caso su pánico su bloomers hito de talking y entonces a cambio de decía ella por un like y un post en las redes sociales a trinity es como que afuera que más le dolió y entonces seguía constantemente atacando a james después te estaba siguiendo la ella ella lo volvió a seguir para atrás y bueno pues en definitiva toda la cuestión está en que ambos terminaron de cierta manera casi como que pidiendo ligeramente una disculpa pero bueno si no se vio nada bonito la situación por supuesto que la que más perdió en esta pequeña riña fue trinity porque recuerden que ella se está literalmente enfrentando a una persona que tiene casi ya 18 millones de suscriptores en youtube cuando tú comparas obviamente todas las fanáticas estas niñas de 10 años que siguen a james pues mi amor lo que fueron a dejarle a trinity en twitter fueron flores y no precisamente de las que huelen bien y bueno pues espero que te haya gustado muchísimo déjame saber en los comentarios que te pareció suscríbete comenta regalame un like comparte y sígueme en todas mis redes sociales a nica leclerc y nos estamos viendo muy pronto los amo se me cuidan lávense las manos adiós